El mundo de los videojuegos está en constante evolución y con la inminente llegada de la PlayStation 5 Pro, Sony se promete llevar la experiencia de juego a nuevo nivel. Uno de los anuncios más destacados en torno a la PlayStation 5 Pro es la introducción de una etiqueta especial que identificará los juegos optimizados específicamente para esta consola. Esta etiqueta servirá como un sello de calidad, ayudando tanto a los jugadores como a los desarrolladores a identificar rápidamente qué juegos aprovechan al máximo las capacidades de la PlayStation 5 Pro. Para que un juego pueda lucir esta etiqueta, los estudios desarrolladores deberán cumplir ciertos requisitos específicos establecidos por Sony. Gracias a un reporte reciente de Insider Gaming, tenemos una visión más clara de las condiciones que deben de ser satisfechas para aunque un juego entre en esta categoría exclusiva. Una de las principales características que diferencian a los juegos optimizados para PlayStation 5 Pro será la inclusión de un nuevo modo de configuración gráfica exclusivo. Este modo estará disponible únicamente en los títulos que hayan sido diseñados para aprovechar al máximo las capacidades de la consola. Según revelaciones de un Insider, los juegos que busquen obtener la etiqueta mejorado para PlayStation 5 Pro deberán ofrecer una tasa de 60 FPS constantes. Además, se espera que estos juegos incluyan o mejoran el efecto del trazado de rayos, una técnica que añade una capa de realismo impresionante a los gráficos del juego. La búsqueda de la perfección visual lleva a Sony a incorporar la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution en los juegos optimizados para PlayStation 5 Pro. Esta tecnología permitirá a los juegos alcanzar resoluciones de hasta 4K, ofreciendo así una calidad de imagen impresionante que le agarrará tu experiencia de juego a un nuevo nivel. Sony entiende la importancia de ser accesible y flexible con los estudios desarrolladores. Por esta razón, la compañía ha establecido una serie de criterios adicionales que permitirán a los juegos obtener la etiqueta, incluso si no cumplen con todos los requisitos mencionados anteriormente. Aunque las filtraciones apuntan a un lanzamiento del PlayStation 5 Pro para finales de este año, Sony aún no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento ni el precio de esta esperada revisión de su consola de última generación. Sin embargo, los rumores sugieren que el precio podría situarse por debajo de los 500€, lo que lo convierte en una opción atractiva para los jugadores que buscan actualizar su experiencia de juego. La PlayStation 5 Pro promete ser una revolución en el mundo de los videojuegos, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento y calidad visual para los juegos optimizados. Con la introducción de la etiqueta, mejorado para PlayStation 5 Pro, y los estrictos requisitos establecidos por Sony, los jugadores pueden esperar una experiencia de juego más inmersiva y envolvente que nunca. A medida que nos acercamos a su lanzamiento oficial, seguiremos atentos a las últimas noticias y actualizaciones sobre esta nueva consola, así que ya sabes, si no quieres perdértela, suscríbete al canal y deja tu like.